¿Qué pareja salió eliminada de las Estrellas Bailan en Hoy este viernes 8 de noviembre? Finalizó la quinta semana de competencia en las Estrellas Bailan en Hoy, el reality del programa Matutino Hoy, donde 12 parejas comenzaron una nueva aventura sobre la pista de baile, y luego de varios días de ensayo, las parejas sentenciadas dieron lo mejor para tratar de mantenerse una semana más en el reality de hoy. Sin embargo, al final una de ellas fue eliminada y tuvo que dejar para siempre los foros. Para esta semana, las parejas que estaban en riesgo de eliminación eran Kaeli y Aristeo, Ladibasa y Alana, Dani Aedo y Pepe, Kim Chantal y Jonathan Becerra, quienes tuvieron el privilegio de elegir a la quinta pareja nominada y a pesar de que por primera vez se habían salvado gracias a su puntuación, una vez más Paola Durante y José Luis Verdugo tuvieron que defender su lugar dentro de la competencia de hoy. Una vez más, el público eligió a dos parejas para ser salvadas en el reality de baile, la cual fueron Kim Chantal y Jonathan Becerra, además de Kaeli y Aristeo. Pero eso no fue todo, sino que Albertano, el juez de oro, decidió que tanto Paola como José Luis, siguieran en la competencia. Sin embargo, las eliminaciones tuvieron que seguir adelante y finalmente Ladibasa logró vencer a Dani y Pepe, quienes este viernes 8 de noviembre tuvieron que abandonar la pista del programa hoy tras no convencer con su presentación. Y si bien ya está por terminar esta quinta semana en el reality de baile, hasta el momento solamente se han eliminado a tres parejas. Lo demás hay que considerar que Paola tuvo una segunda oportunidad luego de que Lorena de la Garza tuviera que abandonar la competencia por lesión y las parejas eliminadas hasta este momento son Tania y Esteban, Paola y Rafa y Dani y Pepe. Hasta este momento, la producción del programa hoy no ha revelado una fecha exacta en la que vaya a terminar el reality. Pero con la eliminación de este 8 de noviembre solamente quedan nueve parejas, lo cual nos haría creer que por lo menos queda mes y medio de baile. Dani y Pepe se convirtieron en la tercer pareja eliminada de las estrellas Bailan en hoy. Sin embargo, aún queda un largo camino para los participantes que aún están dentro de la competencia y que sin duda darán todo de sí en la pista para lograr llegar hasta esa gran final. Y recuerda que si quieres estar al tanto de lo que sucede en el mundo de los espectáculos, te invito a que te suscribas al canal y te espero en un siguiente video. Gracias por ver el video.